Ya venen ustedes que la ley Mordaza va por donde les anticipé. Moderar ciertas cosas, distraer de ciertas otras, y al final el momento de hacer algunos articulados, finalmente remitirse a esta constitución, que habla de que los periodistas deben transmitir información veraz y verificada. Yo advertí a tiempo cuando estaba en contacto directo que esto era consagrar un imposible, y que esa era la manera de perseguirnos y enjuiciarnos y callarnos después. Porque nadie puede definir una categoría subjetiva que es veraz. Entonces, ¿existe una sola verdad? ¿Quién impone la verdad? Yo en este libro cuento, aquí está, mi verdad no es toda la verdad, ni es la verdad absoluta. Si la ley exige una versión veraz, saben cuál va a ser la que convenga al poder de turno. Luego, ¿qué es verificada? ¿Cuándo está suficientemente verificada una información contrastada, comprobada, cruzada, duplicada, documentada, medida? Constituida, si se quiere, en el lugar. Eso varía según la metodología de cada periodista, de cada medio, de cada circunstancia, de cada situación. Y por lo tanto, es un segundo imposible. Entonces, en el momento que quieran consagrar dos categorías imposibles en la ley, nos van a exigir, o les van a exigir a quienes hacen comunicación imposibles, y por lo tanto, a convertir en sujetos de delito inmediatamente. Son categorías necesariamente subjetivas y necesariamente relativas, porque la verdad absoluta no existe, y la perfección total tampoco. Por último, van a impedir dar las noticias a tiempo. Si tú verificas una información suficientemente hasta llegar a un grado válido de comprobación, si haces eso, dejas de informar. Te toma dos o tres días, te toma tres o cuatro días. Y para cuando aquello salga, eso es historia, ya no es noticia. ¿Ok? Por último, el invento de que tiene que constar en esa ley de comunicación, que los periodistas tenemos que responsabilidad ulterior. Noticia. Por eso digo que es el invento. Ya tenemos responsabilidad ulterior. Si alguien calumnia, puede responder civil y penalmente. Si alguien revela hechos que causen conmoción, hay varias leyes que lo reprimen. Si alguien atenta contra la seguridad nacional, también. Si alguien afecta a lo que llaman la majestad de la presidencia de la república, que no tiene ninguna. Se inventa en cualquier categoría. Si alguien que no es periodista, sino simplemente ciudadano, como en Guayaquil, declara persona no grata a Correa, resulta que era separatista. Cuando separatista ha sido él que separó Santa Elena de Guayas. Y para colmo, quieren elevar esas categorías a nivel de ley. Por Dios, cuidado. Lo están engañando, lo están distrayendo. Si como la constitución obliga a sacar esta ley hasta el 14 de febrero, y de verdad tienen una voluntad democrática, ¿saben qué hagan? Adapten e imiten la de Uruguay, que tiene 11 artículos. Pero desde ya, lo que cabe, por lo que va a salir, como sea que va a salir, que será acomodado a los intereses de Correa, es la resistencia, que también faculta esta constitución frente a una ley ilegal, que va contra principios universales de la declaración de los derechos humanos. Qué bueno la resistencia que César Montúfar ha dado en esta lucha, junto con Cintia Viteri. Y que no sea la última. Pero la resistencia principal y la advertencia principal tienen que venir de ustedes, los ciudadanos. Esta no es defensa de la libertad de prensa, por Dios, es defensa de la libertad de expresión. Y esa nos corresponde a todos. La libertad de prensa apenas es un capítulo de la libertad de expresión. De lo contrario va a pasar lo que en Venezuela. Y solo cuando sea muy tarde nos vamos a arrepentir y vamos a reaccionar. Yo creo que lo bueno del retraso del proceso ecuatoriano es que todavía estamos a tiempo. En lo demás el proceso es peor, porque va más acelerado y más camuflado y perfeccionado, justamente viendo los errores que ya se cometieron en Venezuela.